Oye, qué fortuna. Este hombre estaba escarbando en su jardín y que se va encontrando joyas y objetos de gran valor en Austria. Se calcula que lo que recuperó podría tener un valor de cien mil euros. Qué suerte tropezar de repente con un tesoro así. La agencia de noticias AP explica que las autoridades dijeron que el tesoro tiene como 200 piezas, anillos, hebillas, de cinturón, adornadas, placas de plata chapeada en oro y otras piezas como incrustaciones de perlas, ornamentos de coral fosilizado. Son de hace 600 años por lo menos. Y el hombre está diciendo, oigan, los cuentos de hadas todavía existen. Él nomás trataba de sacar unas papas, unos camotes. ¿Quién sabe? Que a lo mejor iba a enterrar la popó del perro. Iba a sembrar un árbol como la popó del perro. Plantar. A plantar un árbol. Aquel que era flojísimo y estaba en la hamaca y su esposa escarbando encuentra una, un gran tesoro, una vasija llena de oro. Le dice, o ven a ver, haz el esfuerzo flojo de venir a ver un tesoro en tu jardín. Y dice él, ahora que soy rico, menos. Un cuerpo momificado fue encontrado. Cuando se le identificó, era una antigua conejita de Playboy, Yvette Dickers, en una lujosa residencia en Beverly Hills. El cadáver llevaba un año abandonado en la casa. ¿Puede llegar la soledad a alguien así? La mansión propiedad de esta actriz de películas clase B fue portada de Julio Playboy en 59. Una vecina halló su cuerpo después de advertir que las cartas y las telarañas se acumulaban en el buzón. Bueno, cadáveres en el clóset de Hughes, llama el de... Hugh Hefner. Hugh Hefner. Hugh Hefner. Sí, cadáveres en el clóset de este señor. Por cierto, una profesora de primaria neozelandesa fue destituida como maestra de primaria por posar encuerada para Penthouse. ¡Qué delicado! Sí, ya con lo que ganó no necesita la escuela, pues. Ya pa' aquí. Sí. Pero, ¿cómo le quitan la capacidad de dirigir a un grupo de alumnos? Pues es un moralismo absurdo. Por ese detalle, ¿sí, verdad? Sí. Sí, sí, sí. Aquí dijimos de hace poco, en Tizayuca, creo, ¿no? Que se prohibió, el alcalde panista prohibió... La minifalda una vez más. No, las revistas pornográficas. La venta de revistas pornográficas, le comentaba yo a Héctor, lo único que va a pasar es que ahora en lugar de 10 van a costar 25 pesos.